¡Qué chido! ¡Los pan, pan! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Ya sabe el nato, el nato! ¡Era chido, güey! ¡Ándale, pilados! ¡Y tocha la bata! ¡En la pica! ¡Vamos, dones! ¡Vántale, palo, yo! ¡El pato de Jolín! ¡Cien por ciento, amor! ¡Oye, pero qué sabor, eh! ¡Oye, pero qué sabor, eh! ¡Echa la compadre de Rigo! ¡Un saldito, Rigo! ¡Un saldito, eh! ¡Ah, te lo sé, Rigo, sí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, por qué hacer por la esponja, eh! ¡Voy a echar tragos, güey! ¡Ah, pinche de espacios! ¡Atene, palo, yo! ¡Ándale, palo, yo! ¡Ándale, palo, yo! ¡Ándale, palo, yo! ¡Echa el sabor, echa el carisma! Ahí están los ponchitos Este día de la llegada Se parecen pétalos de rosas Uno se quiere en los pies El amor que se quiere en los pies El amor que se quiere en los pies Oye, pero qué rico, ¿eh? El amor que se quiere en los pies Y ya van llegando La viene otro lejo Bueno, biche barrio No saben lo que es aquel que se quiere en la moralidad No hay nunca se ha enamorado A veces saca el corazón de la alta Y por teléfono, no va a llegar a la alta Otro cacho, no dice Qué bonita salsa, ¿eh? No pasa nada, buey Nada más te ayuda, pero no pasa nada Ahí están los ponchitos Oye, qué sabor Y tiene sabor, hecha de carisma A ver, mi gente de Ciudad César Que se ve en la caribe Y mi gente de Ciudad César La gente de Ciudad César Ahí está para la gente De la Diego de Padre Ahí está para la Opa Sí, señor como dice saltea ándale aplaudas ándale para Alex y la gente de Tenería ay que sabor se va a Bolivia ahí está mi compadre el disco el saldo de Nelson familia Vega el saldo de Nelson y el saldo de Nelson y el saldo de Nelson